Soak Roberto206 Ja, como el peo yo Damil Nosuke Bueno, que onda la gente de mierda Soak Piola, hijos de mil puta Con respeto a humildad, jamás lo insultaría A mi buen chat, sin respeto Y mucho menos sin humildad Son dos cosas totalmente distintas Do you want the game? Gracias por el zoom Están saliendo bigotitos, amigo Y tengo como 21 años, si no me salen bigotitos A los 21, estoy medio en la lona Pedazo de pelotudo de mierda, que querés Que querés que te muestre el choto, a ver si tengo bigote en el choto Si, bigote de quien? De tu mamá Que le quedaron pegados ahí en la jape ayer Cuando me chupó la pica, hijo de mil puta Aaaaaah No, amigo Me desperté reciente, pensás que me afeitás Estás loco vos, somos todos locos Re silujales Ocaso Ocaso